¡Hola Miranesas! Estoy muy triste ya que lo de las Crammel Cookies solo fue un rumor. Pero si vos querés probarlas, anda al link de la receta que son Crammel Cookies, pero argentinos. Ahora sí vamos a empezar con el video que son panqueques a pedido de Francesca. Las ingredientes son 2 huevos, 170 gramos de harina, 350 ml de leche, sal y aceite. Bueno, vamos a romper los huevos y batir. Ahora vamos a agregar la leche. Ahora la harina da poquito. Ahora el chorrito de aceite. Y una pizca de sal. Tenemos que esperar 20 minutos de reposo y ahí ya podemos empezar a hacer los panqueques. Ya vamos a poner la masa para hacer los panqueques, pero primero tenemos que pasar un papelito con aceite o con manteca. Vamos a agregar la medida de un cucharón. Y así hasta que se ponga doradito como este. Es la hora de rellenarlos. Vos los podés rellenar con dulce de leche, con crema y frutilla. Y nosotros la vamos a hacer con águila sabor a bella. ¡Qué pinta que tiene! Y vamos a rellenarlo. Ahora vamos a enrollarlo. Ahora le vamos a poner un poquito más. Por acá. Y seguimos enrollando. Así nos quedó. Ahora vamos a probarlo. ¡Mmm! No se van a arrepentir si lo hacen. Son exquisitos, súper blanditos. ¡Comenta! Dale like y seguime. Y si te gusta mucho, ¡compartilo con tus amigos y familiares! ¡Chao! ¡Mmm! ¡Gracias!